Bienvenidos a otro nuevo vídeo, ¿cómo estáis familia? Espero que súper bien. Hoy vamos a ver una cosa a la que he echado de menos y sí, perdón, ya... Muchos días ya, muchos. Con el guanterete de my friends Thanos, pero... Pero... Vamos a ver hoy una cosa especial, bueno, especial, ¿no? Porque vamos, llevamos un montón de tiempo en el canal viendo deporte, ¿no? Vale, sí, yo os lo he revelado, es deporte, pero son los mejores momentos del deporte argentino que, que, que... No incluye solo fútbol. O sea, los que pensabais, la gente de fuera, ¿no? Que pensaba que Argentina solo se basaba en fútbol y asado, están totalmente equivocados. Tienen muchas sorpresas. Vamos a verlas. El canal es de... Mierda. Silencios del Deporte Y, bueno, espero que os parezca entretenido, súper guay, que lo disfrutéis. Vamos a verlo. Habitualmente contamos historias no tan conocidas del deporte argentino. Por eso nos llamamos silencios del deporte. Pero esta vuelta venimos con todo lo contrario. Los momentos que hicieron emocionar a todo el país. Hoy, primera parte, sí, primera parte de los mejores momentos del deporte argentino. Comenta si te gustaría que sigamos trayendo más videos como este. Eso es judo, me parece. Para 2016, Paula Pareto ya era una eminencia. Bronze en Pekín 2008. Multicampeona a nivel suramericano, panamericano y mundial. Es difícil ganarle a los chinos al karate o al judo eso, ¿eh? Los chinos manejan mucho, tío. Pero vale. Pero en los Juegos Olímpicos de Río estaba a punto de conseguir otro logro inédito de nuestro deporte. Ganándole a la coreana John Bokyong, se convirtió en la primera mujer argentina en obtener una medalla de oro en una competencia individual de los Juegos Olímpicos. ¿Lo tenías ese dato? No, me parece que no lo tenía. Pero en alguna hora, ¿hoy? Yo en Pekín 2008 me acuerdo, ojo. ¡No, en que es un sueño hecho realidad. En que son muchos años de trabajo. Mucha gente que está atrás de esto, un equipo muy grande. Y toda esta gente que vino que, la verdad que, perdón, pero me emociona. Intento no llorar, pero es muy difícil porque la emoción es inmensa. Porque creo que se dio todo como un sueño. Toda la hinchada de gente, de familiares, de amigos, de gente que no conozco. Toda esa buena energía me llegó. Creo que la fe de todos ellos hizo que esto sea realidad. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique siempre. Maradona suena, se va entre tres, siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona, aportó el gol, y el gol. Gol. Nuestro gones sí que lo había visto. Gol. Gol. Argentino, Diego. Diego Armando, Maradona. Entró a buscar después de la jugada. Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí lo tiene Maradona, lo marca el dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la brecha. El famoso gol, ¿no? Y el mejor de la historia. El famoso gol, ¿no? Y el mejor de la historia. Genio, Genio, Genio. Genio, pata, 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 pata. Creo que todavía, todavía lo sigue catalogado como el mejor gol de la historia, ¿no? En plan, bueno, Messi hizo otro parecido, pero siguen siendo como, no creo que hayan cambiado de gol. Impossible. Berenica, de buena. Última vez 2-0, Inglaterra. Esto se pone en la playa. Ya, hasta el portero, hasta la batiridia, ¿no? ¡Espera, espera, 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 espera. Tiene partido, lleve la pelota, intacto se acopado, punto lleno, ataca. Va con eso, es enrique, quiere el tiro, Schumacher, arfil, que no mire el reloj, ¡gérame! ¡Ese es otro, ¿no? en el primer partido cuando la argentina ganó 1 a 0 cuando el sueño comenzaba a construirse y empezaba a dejar su huella a la goleadora. Argentina luego le ganaba a Ucrania por 5 a 1, Soledad García iba a marcar el primer tanto a los 21 minutos. Después Argentina iba a jugar poco a poco, tenía que disputar 7 partidos en el comienzo del torneo. Con Alemania y ganaba 1 a 0 a través del gol de Margalot. Y en el partido frente a China, Argentina gana 2 a 0, un partido que pensaba que va a ser uno de los rivales más complicados. Soledad García va a marcar por 2 en este encuentro, a los 2 minutos y a los 10 minutos para remarcar el buen momento que pasa esta jugadora de 21 años que fue elegida la mejor del año en juveniles. Yo he jugado al... ¿He dicho golf? No, he dicho golf, verdad, soy jilipo. Ya sé, es hockey, tío. He dicho hockey, ya es que ni me acuerdo. Tío, a hockey, he jugado alguna vez y por ahí y, ostras, es complicadete, es complicado. Tienes que saber manejar muy bien. ...frente a Escocia, Bibi, uno de los más accesibles. ¿Por qué he dicho golf, tío? ...comenzaba a edificar su clasificación. A las semifinales, Luciana Aymar, incontenible, imparable, una categoría sobresaliente, la mejor jugadora del certamen. Y Argentina le ganó luego 2 a 1 a Corea. Soledad García, a los 17 minutos, establecía primer gol para Argentina. Con este triunfo se clasificó a las semifinales. Y Argentina seguía avanzando y seguía progresando. Tenía que jugar frente a Rusia, un partido que era accesible. La más fácil del grupo, decían algunos, pero le costó y Argentina ganó solamente un acero con tanto de Soledad García en el segundo tiempo. Y el último partido antes de la final fue este frente a Australia, con el local. Era complicado el tema. Pero Argentina pudo lograr un triunfo por 1 a 0 con el gol de Soledad García, que marcó 8 tantos en este campeonato del mundo y que se ha destacado muy bien, ¿no? Aquí viene entonces el partido de la final, Argentina y Holanda. Y el gol de Inés Arrondo para el resultado, o mejor dicho, el único gol de la Argentina. En esta final después iba a igualar 1 a 1. Es el turno de los finales, el último remate, el último envío. Antonisca y toda su felicidad. La Argentina tuvo un torneo enorme. Y aparte, me preocupa, es complicado, ¿eh? Bueno, mete el segundo punto, ¿no? No sé cómo se dirá en el fútbol. Un año tremendo para el deporte de nuestro país. La movilidad es más complicada, ¿no? Pero, ostras, ocupa mucho. Tienes muy poco espacio. ¡Qué horrible esfuerzo! Ahí está la capitana argentina, 31 años. Este es su fuerte mundial. Un poquito la calidad. Y así nos puestamos juntos a sus compañeros. Previo a la final del 2016 de la Copa Davis contra Croacia, habíamos perdido cuatro finales. Encima, arrancamos 1 a 0 abajo cuando Del Bonis perdió con Silic. Del Potro remontró contra Karlovic. Del Potro. El campeón de abril del 2009 de la Copa Davis, levelando el tiempos después del día 1. ¡Gracias, Max! Argentina. Tres sets de uno. 6-4, 6-7, 6-3, 7-5. Pero junto a Mayer no pudieron ganar el dobles y quedamos 2 a 1 abajo. ¡Entraba, entraba, 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 ¿eh? Está por ahí, aquí está el otro. 7-6, 7-6, 6-3. En un partido decisivo, Del Potro perdía los dos primeros sets ante Silic y todo parecía perdido. Pero el tandilense ganó tres parciales en fila y se quedó con el partido que igualó la serie. 2 a 2. Del Bonis fue quien debió enfrentar al gran sacador Karlovic y logró el triunfo consagratorio. Así, el equipo nacional se consagró campeón de la Copa Davis por primera vez en su historia y alzó la ensaladera de plata luego de 116 años de vida del certamen. El campeón de la Copa Davis ¡Este es el campeón de la copa de la Copa Davis! El cachorro no viene de la Copa Davis Y yo pensaba que Argentina había ganado solamente en el futbol y por ahí, ¿sabes? Porque a ver, yo de Juegos Olímpicos y esas cosas Yo ni me acuerdo, ¿sabes o no? Pero, ostras En plan, han sido campeones En muchos ámbitos del deporte En muchos diferentes deportes En plan, que no sueles fútbol, ¿no? En plan, mi fútbol ya sabe Han ganado tenis, han ganado hockey ¿Sabes? ¿no? O sea, que han ganado, joder, deportes Y hockey es complicado, ¿no? En 1978, Argentina se consagró por primera vez en la historia Campeona Mundial de Hockey Sobre Patines en la rama masculina San Juan, hoy cuna del hockey en patines de nuestro país Recibió a las 12 selecciones que se disputaron la corona Nuestro país es una potencia mundial en esta disciplina Y creo que este es un dato que mucha gente no lo conoce Es la tercera selección con más campeonatos ganados en el mundo Detrás de España y Portugal Y este hecho en particular del 78 fue histórico Porque este primer torneo se hizo desear mucho España ha ganado de... En estas cosas Ha dicho que Argentina va por detrás de España y Portugal Pero... Y os puedo asegurar que igual he visto Dos partidos de hockey en toda mi vida Por la televisión O sea, dos He visto más No he visto ni jugar España, o sea, fíjate Mucho Ya que previo a este mundial Argentina se había subido seis veces al podio Sin ser campeón Comenta si te gustaría que hagamos un vídeo exclusivamente hablando de este tema Se viene Francia Y la Argentina Con el Pumas Hostia, los Pumas ¿Os acordáis? Hice un vídeo en el canal que me recomendasteis Acerca de los Pumas, tío Y quiero... Perdona que lo pare otra vez I'm sorry Pero es que yo El rugby por ahí tampoco es que sea muy... Yo que sé Que esté muy metido O sea, bueno, prácticamente nada Pero sí que me gustaría Como me lo recomendasteis Mucho Me gustaría indagar un poco más Acerca de los Pumas Un descortito Palos de Salva Francia Y encima la ganó Es que la Para los Pumas Que pelean por esa pelota Levantó a Berneva Sualdo Muy atento Bien oso Vaya oso Vaya que llega Se queda Y no más el oso Para Berneva Sualdo Que ahí también Y le trae Y va a pedir vídeo Referee A ver si lo dan La diferencia Es El plan de futbol americano Y ahí trae El ruizo Las protecciones Creo Alba Sete que recibe Va Hernández Va Hernández Ve este se pase Rivas Sálvarez que va Rivas Sálvarez que va El try de Argentina Va el try 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 El try De la Argentina La nota Federico Martín Aramburu Trae de los Pumas De toda la cancha Corleto Que de Felipe Se tiró en intercepción Agulla Sigue Agulla Váyase Váyase que trae de Corleto Váyase que trae de Corleto Y Corleto va al try Y va al try Alitero Que no tira Madre mía Si lo vas a coger Si lo vas a coger Más que Cristiano Hernández Ahora sí Ahora sí Han ganado los Pumas Bronze en el Mundial Pero insisto El 10-34 Son de oro Son de oro señoras y señores París a Francia 5 tries Una actuación contundente Por momentos con brillo Como siempre Con el Alba Con coraje Esta vez con juego Y con try Los jugadores De andado Este equipo Con entereza Con entrega Y con unión Dejó al rugby Argentino Lo más alto Allí van Uno por uno A recibir su medalla De la mano Del capitán De Agustín Pichón Creo que ningún trofeo Podrá equiparar A los momentos A las situaciones Que les tocó atravesar A todo Lo que aportaron Ofrecieron Momento retro Sin entrenador Janet Campbell Viajó a los Juegos Olímpicos De Berlín De 1936 Y llegó a la prueba Olímpica Sin haber marcado Tiempo en los 100 metros En plena Alemania nazi La Argentina Llegó a la final Donde nadó Frente a más De 20.000 personas En la largada Janet reaccionó tarde Y entró casi Última al agua Pero a los 25 metros Ya estaba tercera Dio la vuelta A los 50 metros Palo a palo Con la campeona Alemana Arendt Luchó Y mantuvo la punta Casi hasta el final Pero en el último sprint La olandesa Masten Brodeck Hizo una pequeña diferencia Y se llevó la victoria Así Janet Campbell Cerró una participación Y se convirtió en la primera Mujer argentina En participar en unos Juegos Olímpicos Y a la vez La primera en ganar una medalla Hicimos un video entero Contando su historia Que lo dejamos por acá arriba La primera mujer La primera mujer en jugar En jugar los Juegos Olímpicos Fue una argentina Encima en natación Vas a saber también Va a flipar Increíble Parece argentino Además nunca Nunca había visto Yo es que de la natación Tampoco estoy muy puesto Ya sabéis que a mí me quitáis Del fútbol Y me pierdo un poco Pero Ostra ver Es bueno saber Que Joder Que Argentina No solo ha sido Campeona de fútbol O sea Lo que quiero decir O sea Que también ha sido Campeona de Prácticamente de todos los deportes No es que ha sido Campeona del mundo Vale Pero ostras Un tercer puesto Segundo puesto Son ya Títulos Que medallas De los Juegos Olímpicos Que se van para casa ¿Sabes? O sea Que a la larga Es un triunfo ¿Qué decir de la generación dorada? ¿Y qué decir? Pero sí Vamos Nos metemos Nos tiramos Hacemos la pirámide Un cierre impresionante Una victoria También campeones En semifinales Tocó el Dream Team Estados Unidos Hacía muy poco Argentina le había quitado El invicto De 10 años Al equipo estrella En el Mundial de Indianapolis Y aquí En las semifinales De un juego olímpico Logró repetir La hazaña Una firma La plata Por lo menos Para Argentina Actuación histórica Para este equipo Juan Carlos Un broche de oro Dejó una actuación Viviéndola así Por Taze Sports La final La final fue muy pareja Y tensionada En la primera mitad Pero en la segunda Argentina dominó con superioridad Para quedarse con la victoria Ante los italianos Así Nuestro país Logró por primera y única vez En la historia El oro olímpico El oro olímpico en el básquet masculino Amiga el oro No quería saludarla No quería saludarla al primero Quería al arbitrar Pero mirar los italianos Mucha deportividad ¿Sabes? Porque los últimos Segundoneros han jugado Ha soltado el balón Y ha ido directamente Ya a darle la mano A eso también Punto a favor ¿No? Para los italianos Bartañán se abraza Con Rubén Mañano También con Tolcachier Montecchia Un grupo de jugadores Impresionados Que si algo tienen Es garrafo lenta Y amor por esa camiseta Conmovedor Porque además Funciera toda orquesta Lujoso Bien merecido Se lo tienen De cierre Argentina El aplauso Argentina Campeón Ya terminó Bueno Se ha terminado el vídeo Y como habéis visto Argentina Esconde muchas sorpresas A nivel De deporte Universal O sea Desde hockey Baloncesto Natación Fútbol femenino O sea Tiene muchas sorpresas Hombre Si destacan en el masculino Como lo iban a destacar En el femenino ¿No? Obviamente Bueno Pues espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que lo hayáis disfrutado Obviamente Si me veis con otro piquete En la intro y en el final Pero es porque El puñetero micrófono Va como el Culete Así que bueno No olvidéis Dejar vuestro like Vuestra solución Si os ha gustado Y nos vemos El próximo día ¡Suscríbete!